Más allá de lo malo o de lo bueno Más allá del deseo o de un te quiero Yo amores confieso he vivido Y he tocado el cielo y lo prohibido He juzgado al amor y al desamor He besado otros labios sin contradicción Puedo ver el desvelo en mi mirada Cuando no hubo consuelo a mis lágrimas Saco la voz que duerme en mi corazón Y no pido perdón por lo vivido Tal vez el tiempo me regale una flor Solo yo sabré qué aromas me dejó Secreta intimidad que llevo dentro Susurrando a mi oído su lamento Y aunque quiero gritar en el silencio He aprendido a guardar mi sentimiento Saco la voz que duerme en mi corazón Y no pido perdón por lo vivido Tal vez el tiempo me regale una flor Solo yo sabré qué aromas me dejó ¿Y qué se llevó? ¿Y qué se llevó? La, 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 la